oh madre ay qué exagerada esta madre ya la hice yo también bolita es pelota pues para el relax fíjate que está está frita al principio pero ya ahorita ya está rica porque también bien caliente te sofocas de volada ábrele no 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 Avisa Agarraste una conchita Yo, 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 no aguanta Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir 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 Genial ¡Vamos! 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 Esto es lo que parece la guerra 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 Hola 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 Hola